Y hoy como chef renal te enseñaré dos recetas Estas recetas son realmente deliciosas, empezamos con este que es de chile poblano Primero tomaremos los chiles poblanos y los pondremos a asar para quemar toda la cascarita y poder limpiarlos de esta manera El chile poblano es una excelente verdura para pacientes que están en diálisis, hemodiálisis, prediálisis o un trasplante renal Lo limpiamos muy bien y reservamos un poquito, después el resto lo vamos a licuar En el caso que estés en diálisis lo licuaremos con agua En el caso que si tienes un trasplante de riñón o un solo riñón único puedes utilizar lácteos Y además agregamos un puñito de cilantro En otro lado tendremos un pollito picadito y a este le agregaremos pimienta No tengan miedo de ponerle lo que son algunos condimentos, este al contrario va a realizar mucho los sabores sin necesidad de utilizar sal Además de esto aparte vamos a picar cebolla y ajo Y ahora vamos a freír el pollito y dejar que cocine bien rico Que chile dirían Una vez que esté bien quemadito lo retiramos del fuego Y en esa misma sartén agregamos el ajo y la cebolla Esto es para que agarres lo que es el saborcito del pollito También puedes utilizar otra proteína de tu gusto Puedes utilizar lenteja, garbanzo, frijoles o alguna proteína vegetal de tu gusto Ahora tomamos el chile poblano que reservamos anteriormente Lo agregamos junto con el elote amarillo Recuerda que estos no deben de ser de lata, deben ser naturales para evitar los conservadores Una vez que lo guicemos para que se integre el sabor Agregaremos lo que licuamos Y nomás agregamos lo que es el pollito y queda bien rico Vean como va rugeando Y de ahí lo mezclamos todo para que se integren todos los sabores Próximamente tendremos nuestra clase de cocina Este 16 de octubre Si quieres aprender más recetas y más técnicas Mándanos un mensajito Esta clase está en partida por el chef renal Julio Vicente Y la nutrióloga renal Y Beth Zamudio ¡Los esperamos! Y lo podemos acompañar lo que es con unas deliciosas tortillas También puede ser con arroz o con un pan Y listo, servimos para poder disfrutar de este rico platillo Y coméntanos, ¿te gustó? No, está riquísimo Y recuerden que siempre se adapta para cualquier etapa renal El chiste es saber cómo hacer las porciones Y ahora sí, continuemos con otra rica receta Esta vez es por parte de nuestros amigos de Nirami Esta aplicación es excelente para todos los pacientes renales Y entre ellos lo que más nos gusta es la biblioteca de alimentos Y aquí vamos a preparar un rico pollito Este tiene lo que son especias muy interesantes Lo que es la cúrcuma Canela Clavos de olor Chile molido Poquito, nomás para que le dé saborcito rico Y jugo de limón Estos ingredientes se revuelven para darle un sazón muy rico al pollito De igual manera puedes utilizar la proteína que gustes Puede ser res, puede ser lomo de cerdo Y alguna proteína vegetal Lo que nos encantó de esta receta Es que lo podemos preparar y dejarlo macerar por mucho tiempo Y una vez que tengamos el tiempo medido O estemos corriendo, podemos freírlo En este caso decidimos acompañarlo con unas verduras Y vamos a acompañarlo con mantequilla sin sal Cebolla Pimiento rojo Zanahoria Calabaza Y papas cocidas Esta última papa es opcional Aquí en la papa puedes utilizar otro carbohidrato Ya que recuerda en el caso de diálisis, hemodiálisis Este puede ser un altito en potasio Entonces puedes cambiarlo por otro carbohidrato Si estás en trasplante o tienes un riñón único Puedes utilizar la papa Una vez que se integren todos los sabores Agregaremos una pizca de pimienta negra Y de nuevo revolvemos para que se integren todos los sabores Y volvemos al pollito Este se refrigeró por unas dos horas Para que agarrara bien los sabores De ahí en una sartén con aceite de tu preferencia Lo ponemos a freír Y a nosotros en lo personal nos gusta que quede doradito y rico Una vez que esté de este color Agregamos un poquito de agua Esto para hidratarlo y no quede tan seco nuestro pollito Y ahora agarramos lo que son nuestras verduras El salteado que hicimos con mantequilla Servimos en un platito Para que le dé ese rico sabor y color Y ahora agregamos también el pollito Y también el jugo Para que le dé ese sabor a las verduras Y recuerda que esta aplicación No nomás te da recetas También te ofrece lo que son ejercicios Recordatorios Alguna información muy importante Para toda la comunidad renal Si gustas obtenerla Inscríbete con el 30% de descuento Con el código de JunicaIRC No olvides estar al pendiente de otra receta más Suscríbete para no perderte ninguna Vamos a subir más seguido recetas Y esto es todo por el momento Muchísimas gracias por vernos Y nos vemos en un próximo video Adiós